Bienvenidos a un nuevo reto. Te presentamos a continuación 18 preguntas sobre la Navidad en el mundo. ¿Cuántas podrás acertar? Mucha suerte. Empezamos. ¿En qué país se celebra la Navidad más larga del mundo? La decoración en plazas y calles empieza en septiembre y el fervor navideño no termina hasta el primer domingo de enero. ¿Cómo se llama el antagonista de Santa Claus en el folclore europeo? Krampus se concibió como contrapartida al amable San Nicolás, castigando a los niños malos y llevándoselos a su guarida. ¿En cuál de los siguientes países se celebra la Navidad el 7 de enero? El motivo es que los creyentes ortodoxos celebran la Navidad según el calendario juliano, en lugar del gregoriano. ¿En el folclore de qué país se originaron las criaturas mitológicas Julelats? Son traviesos trolls que viven en las montañas y visitan a los niños durante las 13 noches previas al día de Navidad. ¿En qué consiste la tradición islandesa conocida como Yola Bocaflot? Es muy habitual recibir como regalo un libro tras la cena de Nochebuena. ¿En qué país se cubre el árbol de Navidad con telas de araña? Esta práctica viene de una leyenda que dice que una viuda muy pobre cubrió su árbol con telas de araña por no poder comprar decoración. ¿En qué país se suelen recitar poemas antes de abrir los regalos de Navidad? Después de la cena de Nochebuena, los miembros de la familia buscan su regalo debajo del árbol. Pero para ello, hay que recetar un poema por cada regalo. ¿En qué país la gente se dedica a esconder las escobas antes de la Nochebuena? Esta creencia surgió cuando se creía que las brujas aparecían en Nochebuena para buscar escobas con las que volar. ¿Qué es común dejarle de comida a Santa Claus en Irlanda? Al pasar por las casas irlandesas, lo que se puede encontrar Santa Claus es pudin elaborado a base de cerveza Guinness o de whisky. ¿En qué país es común comer pollo frito del KFC en la cena de Nochebuena? Durante esta fiesta, la cadena de comida recibe millones de pedidos. Además, se suele reservar con semanas de adelanto. ¿En qué país se construye una cabra gigante en el centro de una ciudad? En la ciudad sueca de Hable, se construye todos los años esta enorme cabra de paja, sufriendo de forma habitual actos pirómanos vandálicos. ¿En qué país se celebra el Festival de los Farolillos Gigantes? Este festival se celebra desde hace más de 100 años en San Fernando, la capital de las Navidades en Filipinas. ¿Por qué en algunos lugares del mundo se preparan 12 platos para Nochebuena? Se preparan 12 platos para rememorar la presencia de Jesucristo, reunido con sus 12 apóstoles en la Santa Cena. ¿Cómo suelen ir los feligreses a la misa de Navidad en Caracas, Venezuela? Esta tradición se ha hecho tan popular que la ciudad cierra las calles al tráfico durante todo el día de Navidad. ¿De qué país es tradicional la Declaración de Paz de Navidad? Se transmite en directo por radio y televisión. El texto actual desea a todo el mundo una feliz Navidad sin altercados. ¿Cuándo reciben los niños los regalos del tío de Nadal? En esta tradición catalana con variantes en otras zonas de España, los niños golpean el tronco mientras cantan para que defeque regalos y dulces por debajo de la manta. ¿De dónde es tradicional el árbol de Navidad conocido como chichilaki? Se asemeja a un árbol de Navidad que los georgianos construyen con ramas secas de avellana o nogal. ¿De cuántos pubs consta el recorrido navideño de los pubs en Irlanda? Un pub por cada mes del año, todos en una sola noche. Esta tradición navideña va ganando cada vez más adeptos entre los jóvenes irlandeses. Llegamos al final. ¿Cuántas acertaste? ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo!